...que es el centro izquierda, va a presentar en la legislatura para que se trate en el periodo de sesiones ordinarias este proyecto en el cual plantea la necesidad de que todo diputado o funcionario gane lo mismo que un trabajador creemos que esto en una situación donde el gobierno plantea austeridad, ajuste fiscal existe una gran desproporción entre lo que gana un diputado o los funcionarios respecto a lo que gana un trabajador no solamente la actividad privada sino pública esto va a quedar estipulado en este proyecto de ley, hoy un diputado gana alrededor de cerca de 60.000 pesos sin contar esto los fondos de bloque que se sumarían cerca de 55.000 por cada diputado y 50 para el presidente de bloque, nosotros creemos que esto tiene que derogarse y que todo funcionario y diputado tiene que ganar como un trabajador hoy una maestra como nosotros planteamos acá rondaría cerca de los 10.000 o 11.000 pesos una maestra con más de 20 años de antigüedad, entonces nosotros creemos que hay una gran desproporción no se puede naturalizar esta situación, ellos intentan distinguir como si la labor o la tarea de un legislador fuese algo especial, muy distinta a la de un trabajador o un obrero o una maestra y entendemos que eso no se puede mantener ese tipo de distinción, una maestra que se pone en su espalda por ejemplo la educación de los hijos de nuestras familias no puede estar cobrando salarios de pobreza y que existan estos privilegios para quienes garantizan precisamente las abultadas ganancias de los empresarios acá en la provincia de Jujuy. Actualmente no lo estamos cobrando al fondo, en consecuencia con lo que venimos planteando y lo planteamos en campaña, no íbamos a hacer uso de ese fondo discrecional y aparte quería dejar en claro ante algunas preguntas de algunos medios nuestro programa es un programa anticapitalista, nosotros proponemos que todo trabajador cobre lo mismo que cuesta el costo de la canasta familiar, entonces nuestro planteo a través de este proyecto de ley no es tener los salarios a la baja como tiene ahora un docente que evidentemente no llega al costo de la canasta familiar sino lo que planteamos nosotros es que el legislador cobre como un trabajador pero que ningún trabajador cobre menos que lo que cueste una canasta familiar para poder llegar a cubrir las necesidades básicas de la familia.